Muy buenas a todos guardianes, yo soy Andro y hoy vamos a ver qué es lo que hace férula cañón de contacto. Aquí en la descripción veis lo que nos dice que nos da más regeneración cuando hacemos bajas cuerpo a cuerpo con trueno, tal, 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 tal. Bueno, pero ¿qué es lo que no nos dice? Pues lo que no nos dice es que si tú haces un clic en el botón para hacer el cuerpo a cuerpo, haces esto. Como veis a continuación, os lo pongo más lento para que veáis esos números y el daño que hace, la propagación de relámpagos tal cual. Y si mantenemos el botón pulsado hasta que se completa la animación, como vemos en este clip, veis lo que hace. Os lo pongo más despacio. Y aquí veis el 485% de bug que tiene al hacer ese golpe cargado. Está clarísimo. ¿Merece la pena? Sí. Para saber más, pues solamente tienes que suscribirte al canal, darle like, activar la campanita y compártelo con ayuda un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta luego.